Aprovechando el receso estamos concentrándonos en temas que trabajamos junto con el Ejecutivo. En este caso un proyecto que preparó el Intendente vinculado al aprovechamiento de las 16 hectáreas del predio de Radio Nacional. Durante muchos años se creyó que ese predio que fue cedido por la familia Freeman en su momento para la construcción de la antena estaba sujeto a alguna cláusula de devolución, de manera que si se sacaba la antena había que devolver ese terreno, pero no, esto no es así. Hicimos las averiguaciones técnicas y hablamos con las autoridades, con el Ministro Lombardi, con las autoridades de Radio Nacional, también con la Administración de Bienes del Estado y estamos avanzando en una propuesta para la utilización, la mudanza de esa antena a un terreno que la Municipalidad aportaría y por otro lado el aprovechamiento de esa superficie con distintas posibilidades. Una propuesta esa fue completada por el propio Intendente y la estamos ya poniendo en la base de proyectos del AVE con la idea de dinamizar un área de la ciudad que quedó de alguna manera interrumpiendo, si se quiere, el desarrollo urbano. Así que bueno, es un proyecto que es muy interesante de ver gráficamente. Por un lado, la ubicación del predio, cómo justamente quedó en una de las áreas de las direcciones del crecimiento urbano y cómo se pretende justamente utilizar esas hectáreas con alguna posibilidad para el hospital. Nosotros tenemos dos lugares para el hospital, que uno podría ser el servicio penitenciario actual, al que también hemos hecho una propuesta y otro podría ser ese área. Uno cuando ve esta imagen ve la ruta 259 que podemos ver en pantalla, también vemos Villa Yelen, donde está ubicado puntualmente. Exactamente. Y bueno, ahí también hay posibilidad de vivienda residencial, de emprendimientos turísticos. El sacar una proporción de tierras importantes al desarrollo urbano genera una movilización de recursos. Algunos hemos incluso charlado con las autoridades de radio nacional para... Había alguna vez un proyecto para hacer un auditorio en radio nacional, entonces de ahí pueden salir recursos. En fin, se trata de dinamizar estas tierras. Es un trabajo en el que el Intendente, en su calidad de planificador urbano, estuvo trabajando personalmente del mismo modo que lo hizo con el tema del aprovechamiento del servicio penitenciario. Así que son dos de los cuatro bloques de tierras que nosotros, sobre los que estamos trabajando en relación al Estado Nacional. Los otros dos bloques tienen que ver con algunas tierras del Ejército, donde hemos pedido un permiso de uso para el Parque de la Bandera y también con las tierras de la Trochita, donde estamos manteniendo conversaciones con el Ministro Dietrich.